La gente bonita que está presente con nosotros, hoy aquí en ese lugar va la gente de la asunción que está presente con nosotros Vamos a ver ese tema señores, algo que dice más o menos así Vámonos, esto dice, y suena, más o menos así Todo mundo a la pista señores, vamos a bailar Al ritmo y a compasar el sonido Esta es la cumbia del Oliente, con sabor a México ¡Vamos en el ritmo! Esta es la cumbia del Chino Vámonos como dicen, la cumbia del Chino La cumbia va a bailar La cumbia va a gozar Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, Tololal Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, Tololal Anda chinita Mover calela Y mover cintula Venga el sabor, venga el sabor Como dicen Venga el sabor Gimbol Rompelo Vámonos 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 ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! Y la chinita, tu chinito Cómo se mueve pa' bailar ¡Vámonos a Rosa! Toquen tamboles guachalata Que la acordeón ya va a sonar Baila, baila, sabloso Baila chinita angelical Quiero gozar contigo ¡Vámonos a Rosa! Toquen las cumbias pa' bailar ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! Y todos los FGL ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! ¡Vámonos a Rosa! La cumbia sablosa, cumbia, cumbia pa' bailar, mueve chinita la cintura, mila mi cumbia to' l'olal, mueve chinita la cintura, mila mi cumbia to' l'olal. Venga sabor, venga sabor, anda chinita, mueve palela, mueve chinita, mueve la carrera y la cintura, venga sabor. ¡Qué bonito suenan los japones! ¡Vivo de los japones! Y la chinita, tu chinito, como se mueve pa' bailar, toque tamboles guachalata, que la cordión ya va a sonar. Baila, baila sablosa, baila chinita angelical, quiero gozar contigo, toquen las cumbias pa' bailar, quiero gozar contigo. Baila, 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 pat,aciono. ¡Vengo, vengo! ¡Venga! ¡Mira qué sabor! 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 ¡Vámonos!